Hoy te voy a hablar del escarabajo más grande de Europa y está aquí, en España. Tenemos un titán en la península ibérica. Se trata del ciervo volante europeo. Así que si quieres saber todo sobre esta especie tan brutal, ya sabes, vamos a ello. Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Vaisolfato. Bueno, pues te voy a contar todo sobre esta especie, pero hay otras especies en España del género Lucanus. Te voy a hablar de ellas en el artículo escrito en mi página web, a Vaisolfato.es, para que puedas informarte más sobre estas especies y cómo diferenciarlas. Pero en este vídeo voy a concentrarme en el Lucanus cervus, el ciervo volante europeo. Un bicharraco guapísimo, que además es una especie protegida. Pero antes de continuar, quiero agradecer públicamente a Marcos Méndez Iglesias y Fernando Cortés Fossati, porque me han ayudado muchísimo. Son dos de las personas que más saben sobre esta especie en nuestro país y ha sido desinteresada en todo. Es que muchísimas gracias, porque si os doy información buena hoy, es por ellos. Pues este titán de los bosques ya no es que sea grande, porque puede llegar a medir hasta, bueno, los machos entre 5 y 10 centímetros. Las hembras entre 3 y 5,5. O sea, que también está bien y son más pequeñas, pero son grandes bichos. Si no es que lo guapo guapo de estos bichos es que tienen unas mandíbulas alucinantes. Flipas cuando las ves. Pueden llegar a medir hasta 3 centímetros de largo y las usan para luchar contra otros machos. Cuando hay una hembra que está en juego, pues cogen y se pelean entre ellos y el que gana, pues se queda con el premio. Son animales muy tranquilos, que no hacen nada, pero es verdad que si le tocas las narices y le metes el dedo, pues si cierras las mandíbulas tiene fuerza y te va a hacer daño. Así que lo primero, dejarles en paz y lo segundo, no meter el dedo de las mandíbulas. Los coleópteros son insectos, así que tienen 3 pares de patas, tienen alas y tienen antenas. Las antenas las tienen acabadas en un peine. Dependiendo de cuántas lamelas tenga el peine, será una especie u otra. Ya os digo que el cirbovolante europeo tiene 4 lamelas, 4. Además tienen 2 pares de alas. El par anterior está esclerotizado, se llaman élitros, y sirven para proteger el par posterior, que es el par membranos, el que sirve para volar. Ese par lo doblan y lo meten debajo de los élitros y así quedan protegidos. Y no veas qué ruido hace, claro, son bicharracos enormes, entonces hace un ruido súper guapo. Si te das un paseo por el monte al atardecer, pues lo vas a escuchar si lo tienes allí y vas a alucinar. Es de color oscuro, aunque según le dé la luz, pues vas a ver unos destellos como de color vermellón, así como rojizos, sobre todo en las mandíbulas. Ahí sí que se ve perfectamente. También tiene unas líneas de color ocrianaranjado que van a separar la cabeza del pronoto y el pronoto de los élitros. Y ese mismo color también está en unas manchas que tienen los fémures. Los adultos no se alimentan. Su única función es reproducirse. Aunque sí es verdad que se les ha visto chupando sabía de algunos árboles o ese liquidillo azucarado que rebosa de algunos frutos, como por ejemplo los higos. Eso les gusta mucho. Sí que les puedes ver ahí chuperreteando, pero vamos, que no se alimentan. Las larvas son saprosilófagas. Se alimentan de madera en descomposición. No vamos a atacar a un árbol que esté vivo, solo a árboles que estén muertos. Por eso no son xilófagas. Xilófago es que come madera. Xilos es madera, fagos es comer. Estos son saprosilófagas. Y estas larvas cumplen una función súper importante en los ecosistemas, ya que se dedican al reciclaje de nutrientes. Este animal está prácticamente por todo el continente europeo y aquí en España habita sobre todo el tercio norte, la zona de clima más atlántico. Y si vamos hacia el sur, se encuentra en las zonas montañosas hasta el sistema central. Luego en la costa mediterránea lo podemos encontrar solo al norte del Ebro. Entonces, bueno, pues sí que tiene una zona bastante marcada. Sí que se han encontrado poblaciones dispersas en otros puntos de la península y es que aún nos falta bastante por saber de esta especie. Así que luego te voy a contar cómo puedes participar tú en la conservación de este animal tan increíble. Es súper fácil, ya lo verás. Siempre se ha dicho que estos animales se encuentran asociados a los bosques del género Quercus, sobre todo de los robledales. Pero es verdad que no está demostrado, a menos no en nuestro país. Se pueden encontrar en diferentes tipos de bosques caducifolios, de hoja caduca, aunque también se han visto en pinales, pero no es lo habitual. Lo normal es tenerlo en bosques de ribera, bosques de roble, encinales y demás. Lo que sí es verdaderamente importante es que haya madera en estado de descomposición en el bosque. O sea, que no se hagan limpiezas constantes para quitar toda esta madera. Por ejemplo, pues todos estos palos que veis por aquí, esos troncos que veis por ahí, pues no quitarlos, dejarlos en el bosque para que las larvas puedan alimentarse. La vida de los adultos suele ser de uno o dos meses, no es muy larga. Su única función, como os he dicho antes, es reproducirse. Entonces, al atardecer, los machos van a empezar a volar buscando hembras. Cuando la encuentran, se posan cerca y si no hay ningún otro macho, pues intentarán realizar la cópula. Si hay otros machos, habrá un combate. Utilizarán las mandíbulas para empujar el uno al otro. Van a intentar tirar al adversario del tronco en el que estén o de la rama en la que estén y así tener una oportunidad para reproducirse. Una vez que se han reproducido, las hembras pondrán unos 20 huevos más o menos y después de 15 a 30 días eclosionarán las larvas. Estas larvas van a empezar a comer madera a marchas forzadas para intentar crecer lo más posible y pueden llegar a tener hasta 10 centímetros de tamaño máximo. O sea, casi como un adulto, es una pasada. El tamaño final y el tiempo que les va a llevar a crecer va a depender de la calidad de la madera, ya que no todas tienen el mismo aporte de nutrientes. Y una vez que llegan a ese tamaño máximo, lo que van a hacer es pupar. Entonces, construirán una cámara con tierra y con madera en descomposición, la unirán con saliva y dentro van a pupar. Van a estar unos cuantos meses en esa pupa, dentro de la cual llevarán a cabo la metamorfosis. Y llegada la primavera otra vez, comenzarán a salir de nuevo los adultos y a seguir con el ciclo. Aunque hay gente que lleva toda la vida investigando estos insectos, pues realmente sabemos menos de lo que nos gustaría. Cuando hablas con la gente mayor, todos te dicen que de pequeños veía a muchos, por cierto, aquí se llaman gachos, y que hoy ya no se ven. No sabemos si esto es cierto o no, lo que sí sabemos es que hace falta más información y datos durante más años. Por eso la ciencia ciudadana es tan importante. Al final te voy a explicar cómo puedes participar tú en la conservación de esta especie. Sea como fuere, pues es un animal que está protegido, aunque en el libro rojo de los invertebrados ibéricos aparece como con preocupación menor, pero está protegido. Las principales amenazas que tienen son sobre todo la eliminación de la materia orgánica muerta de los bosques, incluso del sotobosque, con las famosas limpiezas. Todo eso es lo peor que puedes hacer para esta especie, ya que las larvas necesitan de la madera muerta para poder alimentarse. También es verdad que los monocultivos de árboles, de chopos, de pinos, afectan negativamente. También las talas sin replantación y ya por último, pues la eliminación de bosques para construir, ya sean viviendas o industrias. Esas serían las principales amenazas que tiene la especie en este momento. En cuanto a sus depredadores, pues los corvidos sienten cierta predilección por estos animales. Entonces, no es infrecuente encontrar zonas en las que un arrendajo o un rabí largo, pues se han dado un atracón de ciervos volantes y han dejado amontonadas las cabezas en un punto concreto. Es un espectáculo un poco lantesco, pero bueno, pues eso, se comen todo menos la cabeza y las dejan amontonadas en un sitio y bueno, pues les gustan estos bichos. ¿Y qué puedes hacer tú para ayudar a la especie? Pues es muy fácil. Cuando veas un lucánido, le haces una foto, una foto enfocada desde arriba, que se veían las mandíbulas y las antenas bien. No una mierda foto ahí rápida. No hace falta ir con cámara, con el móvil mismo. Foto desde arriba enfocada y listo. Y esa foto la mandas en un correo electrónico que te voy a dejar en la página web con tu nombre, la fecha y el sitio en el que se ha visto. Y Marcos Méndez se va a encargar de dar buena cuenta de esos datos para las citas y ir viendo su distribución real, si se ven más, si se ven menos y demás. O sea que es súper importante. También, si quieres, hay una plataforma a nivel europeo. Te voy a dejar aquí también el nombre para que os eches un vistazo y en la página web. Y simplemente tienes que registrarte y darte paseos. Ellos te van a decir cómo hacerlo, pero solo tienes que darte paseos. No tienes que hacer nada. Así que si te gusta pasear al atardecer en estos meses de junio y julio, pues te puedes apuntar y perfectamente vas a poder ayudar a conocer más sobre esta especie. Es importante que todos sumamos nuestro granito de arena para finalmente ayudar a esta especie. Espero que te haya gustado. Te dejo toda la información en la página web, toda la bibliografía, los enlaces, los correos, todo. Así que echad un vistazo y lo de siempre. Nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, buejes!